¡Suscribete! 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 Hola amigos, bienvenidos a este episodio de El Guz, me recomendaron que probara esta experiencia en la cual parece ser que estoy atrapado y hay algo que me puede cortar que está ahí justo en medio y ahorita no sé de qué va este juego, tenemos que probarlo, los invito a que se suscriban aquí al canal de su amigo El Guz y esta carta me han tirado un 5, te toca, dice, te toca, pero ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Ya, es 21 amigos, es 21, para los que no juegan 21, te tienes que ir recolectando cartas y si te pasas de 21 pierdes la cantidad que te dan las cartas, si te pasas de 21 pierdes pero si logras sacar 21, pues ganas, ganas la partida, me imagino entonces estoy jugando contra ese tipo que está ahí y ahorita parece ser que yo tengo un 5, vamos a ver cuánto estoy esperando ¿cuánto tiene él? ¿cuánto sacó él? veamos ¡Oh, amigos! creo que perdí esta ronda ¡Muy, amigos! se está moviendo, la cortadora se está moviendo todavía un poquito más amigos, parece ser que tenemos otra oportunidad, vamos con otra ronda vamos a ver si logramos recuperarnos y alejar un poco la cortadora tenemos un 3, ahorita me toca, vamos a ver si pido una nueva carta yo creo que voy a pedir, creo que tengo para ganar esta partida, vamos a ver ah, pero le di pasar, le di pasar ahí está, ahí está, mira, tengo un 14 ahorita tengo un 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 o un 6 saco 21 pero si saco más de 6 creo que, creo que pierdo la partida no sé si arriesgarme, amigo voy a pedir quizá una carta estos ítems que están aquí, no sé para qué sirven estoy un poco nervioso porque se está acercando la cortadora y él parece ser que me puede ganar en esta ronda así que me tengo que arriesgar, amigos tengo que intentar arriesgarme vamos a ver, está decidiendo está decidiendo ahorita, amigos ¿cuánto va a sacar él? 19 no, amigos creo que perdí esta ronda tiene acercándola se va acercando se va acercando la cortadora oh, tengo más otra oportunidad tenemos otra oportunidad amigos, qué difícil qué difícil siento que creo que siento que no se pueden ganar en este juego no sé, siempre estoy perdiendo tenemos un 6 aquí la verdad que no sé siento que si me vuelvo a equivocar en esta ronda la cortadora, pues ya va a alcanzarme está interesante esta experiencia porque te pone a pensar en este momento de crisis que estamos a punto de ser cortados ¿cuánto sacó él, amigos? me está presionando mucho dice que me toca pero todavía no sé, quiero ganar tiempo no, va a decidir va a decidir yo creo que perdí es que él saca cartas bien, bien bajas fiat y por eso tiene más oportunidad que yo vamos a ver, amigos una carta más saqué un 10 me perdí ¿no? sí perdí, amigos tuve que haberme quedado en la última decisión me pasé de 21 ojalá que él se pase ojalá que él se pase, amigos no creo que se pase solo tiene cartapaz mira yo ya me pasé, amigos yo ya perdí ya perdí va a decidir se va a dar cuenta no me va a alcanzar la cortadora, amigos me alcanzó amigos he perdido soy un fracaso jugando 21 pero la experiencia está muy buena voy a probarla nuevamente a ver cómo me va me va a dar cuenta por favor me va a me va a